El día de ayer en hora de la tarde, obreros se encontraban trabajando en la propiedad de Andrés Romero realizando refacciones en la pileta y otras partes de la vivienda cuando fueron sorprendidos por tres sujetos, uno de ellos estaba armado que los hicieron ingresar a la pileta que estaba vacía y uno quedó custodiándolos a ellos y los otros dos ingresaron a la vivienda y sustrajeron algunos elementos de la casa del golfista. ¿Él hizo la denuncia personalmente? ¿Alguien hizo alguno de los trabajadores? Nosotros en primera instancia tomamos intervención por conocimiento del 911 del centro de monitoreo de acá de Yerba Buena y posteriormente el señor Andrés Romero hizo la denuncia formal. ¿No hubo que lamentar ningún herido? ¿Fue violento? No, el hecho fue únicamente con las amenazas con el arma de fuego en ningún momento se registró violencia en contra de las personas que estuvieron por suerte el golfista no se encontraba en la propiedad estaba practicando su deporte en uno de los complejos cercanos. ¿Se especificó qué fue lo que se robó? Únicamente se robó un reloj y un par de aros es lo único que le sustrajeron. Gracias. 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 Gracias.